Fíjate hasta dónde llega el juego de las tres Marías y los tres Morales, ¿no? Mediación. La Universidad de Lanús inaugura hoy a las... Y Mariela Marcote estaba en la Universidad de Lanús. Tuvimos un romance con Mariela. Era amiga de mi exnovia, Mariela. Ahora, fíjate esto. A las 18 horas, el Tribunal Experimental de Mediación, con Eugenio Zaffaroni, Diego Morales, Ana Oberlín y Guido Croxato. O sea, fíjate cómo embarran la cancha, ¿no? Después la hija de Víctor Hugo Morales y así. Van embarrando la cancha a ver cómo instalan la cuestión. Ahora, Nicolás Darío Morales, que hace el juego a Nicolás Ortuz y Nicolás Trota y así sucesivamente. Fue personal operativo que además robó una grabadora puntual, una grabadora de prensa puntual, con datos puntuales. Fíjate cómo claramente la contradicción enorme, ¿no? De cómo se... en fin.